Ya que estamos hablando de crecimientos, WhatsApp es que no para de crecer. El servicio de mensajería de Instantánea Móvil alcanzó nada más y nada menos que ya 800 millones de usuarios activos mensuales, 100 millones más que en enero pasado y esto lo dio a conocer su propio CEO, Jan Kohn, desde su perfil de Facebook. El servicio que fue adquirido por esa red social creada por Mark Zuckerberg en octubre pasado, en un acuerdo valorado en 19 mil millones de dólares, sumaba 600 millones de usuarios en agosto del año pasado. Su crecimiento parece no tener freno y muchos aseguran que de mantenerse esta tendencia de crecimiento, la empresa podría superar los mil millones de miembros activos antes de que termine este año. Ya lo estaremos informando cuando esto suceda y por lo mientras chequen, WhatsApp no se detiene. WhatsApp ha alcanzado 800 millones de usuarios mensualmente activos, según reveló el presidente ejecutivo de la compañía, Jan Kohn, a través de su cuenta de Facebook. WhatsApp, uno de los servicios de mensajería más populares del mundo, no muestra símbolo alguno de desaceleración. La aplicación conocida por permitir el envío de mensajes de texto a otros usuarios de manera gratuita, está disponible en la mayoría de los sistemas operativos, incluyendo los más populares, iOS, Android, Windows Phone y BlackBerry. Además de llegar recientemente a la web, la compañía ha lanzado un servicio de llamadas de voz entre usuarios de su servicio, aunque por ahora está disponible solo para usuarios de teléfonos Android. WhatsApp fue adquirida por Facebook en un acuerdo valorado en unos 19 mil millones de dólares, cerrado en octubre pasado. Desde entonces ha mantenido su crecimiento, llegando ya a los 800 millones de usuarios activos, frente a los 600 millones que tenía en agosto pasado. Estos números hacen que este servicio de mensajería sea uno de los servicios sociales más grandes del mundo. En febrero, Twitter reportó una base de 288 millones de usuarios activos, Mientras tanto, en diciembre, Instagram reportó 300 millones de usuarios mensuales. Facebook, por su parte, reportó 1.390 millones de usuarios activos en diciembre. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.